Nos llama la atención porque el tema de lo que es expectativa de siembra, nosotros estamos hablando de una caída de un 30% en maíz, que gran parte se va a ir a soja, pero el tema es que sabemos que si el agua no acompaña, la intención incluso puede ser peor que lo que te estoy contando, que es un salto enorme un 30%, pero bueno, por otro lado el año pasado creció un 30%, eso también es interesante para tenerlo en cuenta, pero lo que nos llama la atención es que el maíz estuvo creciendo prácticamente en los últimos 9-10 años, era realmente una locomotora que no se paraba y nunca vimos una caída tan importante, vos sabés que el año de la sequía esa que fue hace dos ciclos, estábamos viendo, bueno, fue un año que no había agua para sembrar y se sembró el maíz más tarde, pero de alguna manera cayó 300.000 hectáreas, y yo te estoy hablando ahora de una caída que es prácticamente, estamos hablando de, creo que de unas cerca de 500.000, 600.000 hectáreas estamos hablando, así que es realmente mucho más importante este efecto de chicharrita, de bajos precios y de niña, ¿no?, que lo que fue ese efecto de esa gran sequía que fue el tercer año de la niña, de tres niñas consecutivas y que realmente acá se sintió de una manera que fue brutal, ¿no?